Bueno, la verdad que muy contentos, cuando la Presidenta nos convocó y nos indicó a todos los ministerios que teníamos que estar presentes en esta mini Tecnópolis, que sea también un lugar de esparcimiento para la enorme cantidad de turistas que está hoy en Mar del Plata y toda la zona, a nosotros nos pareció que una de las alternativas y una de las atracciones que podía aportar el Ministerio de Defensa, además de la carpa que tenemos aquí, era traer la Fragata Libertad por todo lo que significa la Fragata Libertad, que como todos ustedes saben, no es solamente el buque de instrucción, el buque escuela que utilizan los guardiamarinos argentinos para hacer su viaje de egresado, su viaje de instrucción, sino que como digo yo, es uno de los símbolos que tiene la Argentina y ese símbolo quizás logró casi con seguridad un mayor nivel de pertenencia a partir de lo que fue los sucesos de Gana en donde los fondos buitres quisieron embargar a nuestra Fragata Libertad. Yo recuerdo lo que sucedió acá en Mar del Plata con esa recepción de la Fragata, tanta gente que había venido a lo largo y ancho de Mar del Plata con la recepción y bueno, me parece que estaba bueno que la Fragata estuviese aquí para que todos los turistas argentinos que estén en Mar del Plata, que vienen de distintos lugares de la Argentina, de distintos lugares del país, muchos de los cuales quizás nunca la hayan podido ver o la hayan visto en alguna fotografía o en alguna ilustración, puedan estar, puedan llegarse, puedan recorrerla, puedan sentirla un poco más suya que de hecho es. Así que la verdad que muy contento, feliz y feliz de la respuesta, digamos, porque había una cola que se estaba armando en el momento de ingreso antes de que se abran las puertas y muchísima gente viniendo directamente a la Fragata. Bueno, lo ven ustedes acá la cantidad de gente que lo está recorriendo y seguramente todos los días será de la misma manera, digamos, ¿no? Así que nosotros felices.